¡Ey! ¡Ey! ¡Esa es palma hacia arriba! ¡Sí, güey! ¡Chile, primo! ¡Santa, mira la maulipas! ¡Muévala, muévala! No recuérdense en el paseo Por las calles de mi chata Por las calles de mi chata No recuérdense en el paseo No alcances el deseo Que me traigo con la ingrata Me dice que soy muy feo Y no le cuadro a su papá ¡Ay, caray! Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Qué mal pago que me das ¡Ay, caray! Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Qué mal pago que me das Y aunque no se llame Paula Aunque no se llame Paula Pero qué buena está, compadre Muchas veces se enojaba Cuando yo la consentía Cuando yo la consentía Muchas veces se enojaba Hasta que ella me colpaba Entonces sí le decía Paula, la mala es despiadada Ahora sí llegó tu día ¡Ay, caray! Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Qué mal pago que me das ¡Ay, caray! Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Qué mal pago que me das Y aunque no te llames Paula La buena oca se me digo Que se fue la que yo amaba Que se fue la que yo amaba La buena oca se me digo Aunque de ella nada digo La verdad ya me chocaba No era muy mala conmigo Pero sí me regañaba ¡Ay, caray! Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Qué mal pago que me das ¡Ay, caray! Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Qué mal pago que me das ¡Eh! Míralos, míralos ¡Continuamos!